Jessica, la ojo. Jessica, la ojo. Gabriela, siña. Se equivoque. Dice Diana Marca Toma. Marca Quilde. Ya que no la va. No, 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 no. Karina Sánchez. Daniela Chimbo. Daniela Chimbo. Pamela Ordóñez. Ta o la la. Daniela Chimbo. Continua. Luísa. Aguilar. Pesos paraleñén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y veo que están cansadas, disculpen que me exprese así, pero veo que no están acompañando al prioste como es debido. Por favor, señores platilleras, espero que me disculpen de todo, pero quiero que se pongan en su respectivo lugar que están, para darle gracias a nuestro Señor de Girón, a nuestra Madre Santísima, como también a nuestro San Vicentito de Ferrer, porque gracias a Él estamos con salud y vida, estamos gracias a ellos compartiendo esta fiesta, gracias a los señores priostes que nos han invitado. Y cómo no, vamos a darle gracias a nuestro Papito Dios, todos, en el nombre del Padre, del Hijo del Cristo Santo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. María es Madre Gracia y Madre de misericordia. Rezaremos otro Padre Nuestro pidiendo por nuestros priostes, por nuestras samariantes, por nuestros altareos, por nuestras señoritas patrilleras, por guías, trasguías, todos quienes acompañan de una y otra manera aquí en esta digna casa de fiesta que es nuestro Señor de Girón, que nos cuide y nos proteja de todo peligro, de todo mal. Padre Nuestro que estás en el cielo, santa mi clave sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la obra de Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. Rezaremos otro Padre Nuestro pidiendo por nuestras almas benditas del Santo Purgatorio que tengan alivio y descanso en otra vida por amor de Dios, por los priostes que fueron de nuestros antepasados, por José Ávila, por Celestino Chinín, que tengan alivio y descanso, nosotros acordemos con una pequeña oración. Padre Nuestro que estás en el cielo, santa mi clave sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la obra de Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santa mi clave sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santa mi clave sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre, gracia y Madre misericordia. Dios te salve, heren y Madre. Madre misericordia, mide en su esperanza nuestra. A ti suspiramos y mide llorando en este valle de la alma. Después, Señor, abogado, a nuestra ronda, a nosotros tu ojo, misterio de Dios. Y después de decirlo con esta canción, Jesús, fruto bendito, 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 bendito. Con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanza las promesas en nuestro Señor de Jesucristo. Amén. Sagrada María, muchas clavas hoy, con mucha licencia. Pasar la noche hoy, no permites, Madre mía, que caiga en pecado y muere sin corrupción. Y usted, como buena madre, darnos su santa bendición, la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches, señores priostes. Buenas noches con todos. Disculpen esta pequeña oración. Y quiero recalcarles, señores santareros, niñas emergentes, señores botelleras, todo el público presente mañana a las tres y media de la mañana. Por favor, acompañemos todos al Señor Priost. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Señor Guía Mayor Derecho. Así también, pues agradecerle al Señor Guía Mayor Izquierdo de esta cuarta semana. Para ello, pues vamos también a saludar con el Señor Tami Loja. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar gracias a mi señor Gironcito por darnos este hermoso día y todo sin novedades. Y en segundo lugar, a los señores priostes y a las señoritas platilleras y a todos que nos acompañan. Muchísimas gracias a la verdad de mi parte. Y aquí mi compañero Guía Mayor Derecho, a los jóvenes guías, muchísimas gracias. Y como ya le dio el horario a mi compañero Guía Mayor Derecho, para mañana, por favor, traten de ser cumplidas, señoritas platilleras. Tratemos de ayudar al Señor Prioste. No hagan por ellos, hagan por el Señor de Gironcito. De verdad, que Dios les pague, Señor. Que viva el Señor de Giron y que viva los priostes. ¡Viva! Muchas gracias. Había un momento de ella para agradecer a los priostes. Pues ya invitarles a todos a formar parte de esta noche de celebración, pues como ya es conocida, es la noche de viernes, en donde todos y todas estaremos acompañando en la violación para vivir un día de fiesta con las tradiciones y costumbres, sin lugar a dudas. Señor Prioste, voy a permitirme saludar con usted para que aprovechemos y alejamos a todos. Sí, muy buenas noches con todos, señores guía mayores, señores altareros, señoritas platilleras, niñas incencieras, de verdad, de todo corazón, yo les agradezco por todo este sacrificio que estamos haciendo por nuestra fe a nuestro Señor de Giron. Yo sé que es un día cansado, quizás, quizás tenemos cosas pendientes en mente y señoritas platilleras de verdad, de todo corazón, mil disculpas. Pero, a veces la fe mueve montañas, como se dice, si tenemos fe, lo demás va a estar esperando. No tenemos que primeramente, quizás, pensar en lo material sin antes tener en nuestro corazón, en nuestro papito Dios. Dios, mañana va a ser quizás un día más difícil todavía para, como hoy o los días que ha pasado, es una penitencia, no diríamos difícil, porque todo lo que hagamos por Diosito es merecedor, Él se merece más. Si nosotros le vemos al frente, a Él cruzado, una espina a nosotros nos duele tanto y tanto duele para sanar, imagínense Él crucificado con unos cabos grandes, ahí donde que entregó su vida por darnos salvación y para hacernos libres. Y por qué nosotros no dar un poquito de nuestro esfuerzo para darle gracias, porque ahora que podemos movernos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros ojos, todo nuestro cuerpo, podemos darle gracias y decir, gracias Señor, porque hasta aquí puedo estar, hasta hoy puedo ver la luz, puedo ver la maravilla de tu creación. Yo les invito de verdad de todo corazón, tanto como a los señores de los guías, a los señores altareros, a las niñas sumeriantas, a las señoritas platilleras, a los jóvenes, a las contradanzas, a todos que todo esto lo hagamos con respeto, con respeto pensando en nuestros niños, pensando en nuestros mayores y pensando en las cosas peligrosas. Entonces, todo esto lo hagamos con amor, con mucho respeto y humildad. De verdad de todo corazón, desde ya, mis agradecimientos y perdón si es que a lo mejor estamos un poquito forzándoles o obligándoles, pero esto todo hacemos por amor a Dios. Y que viva el Señor del Girón, que muchas gracias. Muchísimas gracias a los priostes, hoy nos vamos acá con el Girón, también moviendo nuevamente más para agradecer con la señora prioste, señora Miriam, nuevamente más, le da gusto saludarle a ustedes. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, sí, muchísimas gracias, primeramente agradecer a Dios, porque nuestra fiesta siempre dijimos, estamos con mucha fe, sinceramente, desde el año pasado que nosotros, desde hace más del año, tres años atrás que teníamos la intención, Dios te nos ha estado ayudando muchísimo, muchísimas gracias. Tú me sanaste de mis pies desde el año pasado, que yo detuve mis brazos y ahora puedo bailar. Una señora dice que tengo tanto gusto, es que tengo tanto gusto porque yo no doli mis pies, tú me sanaste, y quiero agradecerles a ustedes, a todas las personas, de que muchísimas gracias, de verdad, sé que es un sacrificio bien grande, pero hagamos por el Señor de Girón. Él, sinceramente, es muy, muy milagroso, muy milagrosa la fe que nosotros tenemos, es demasiado grande y hagámosle por Él y de verdad, pero me pido unas disculpas porque son muchas horas y están cansadas, pero Dios nos va a dar la fuerza, van a ver que Dios nos va a dar la fuerza y que nos acompañen mañana, por favor, a las tres y media de la mañana, y muchísimas gracias y todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, señoría de los Priostes. ¡Viva el Señor de Girón! Bueno, vamos a coordinar ya con los Priostes, no sé si vamos directamente a brindarles ya la venienda a las plantilleras, y luego sí para ir coordinando poco a poco, ya para los señores guías, señores de las guías, mientras vamos alistando todo para lo que será el show artístico bailable, con los padillas y también el viesterito ecuatoriano. Entonces, invitarles, por favor, nos acompañan todos acá altarelos, plantilleras, para que se sirvan la venienda, y eso sí, esperemos que en esta noche nos acompañen todos, ya que los amigos, las amistades acá de los Priostes han hecho todo lo posible para tener estos dos grandes artistas, para que todos acá participemos y vivamos una fiesta llena de paz, llena de alegría y llena de amor por nuestro Señor de Girón. Así que, por favor, de antemano voy a invitarles también a todos acá, aprovechando pues la confianza con los Priostes, para que podamos todos y todas participar de la merienda y luego sí, reforzados, ya recargados las pilas, vayamos todos a disfrutar, a bailar, yo no sé, hasta las tres y media. Hasta las tres y cuarto. Y venimos al Rosario y todo ello, así que gracias. Bueno, entonces, nos vamos, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Ahora sí, tómense un descanso, respiren fuerte, por favor, vayan a la venienda. Gracias, buen provecho. Y veo en España acá a los Priostes también. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. No tenía la cámara, no tenía la cámara. ¡Bien, bien, en este momento contamos bien con la participación y presencia del grupo de guías del lado derecho, el grupo de guías del lado izquierdo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, tenemos 3.000 después un poco por la región, acá en parte de los niños, la iniciatión a los guías, a los señores de la energía y a todos los clientes de la economía digitales, la iniciatión de toda la familia. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Está conlleno por mí. ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 Así se goza, claro, en cada uno de los aspectos necesarios para disfrutar de esta bonita celebración, de esta bonita fiesta que estamos compartiendo con ustedes amigos. Bienvenidos de verdad al público, a toda la gente linda que se suma para disfrutar de esta noche de fiesta, de esta noche de tradición, de la noche de pez. Unidos todos y todas de verdad, pues, acá con los brillantes para poder participar. Si bien observamos, es un grupo que está rescatando también, que va a la par de esta fe, de esta emoción. Pequeños y grandes angelitos acá que nos brindan su presencia, su apoyo, para disfrutar de las fiestas de nuevo a nuestro señor región. ¡Gracias! 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 siendo parte del disfrute de la alegría que esta noche reciba. Así baila, y aquí esta noche, en su primera intervención, en su llegada ya hacia la casa de los triosques, bienvenidos, bienvenidas a toda la delegación de Verana, acá a todos los integrantes, también a sus padres y madres de su familia, que apoyan de manera directa, por lo que ellos sean parte de esta celebración, a esta fiesta grande, grande de verana, reconocida por muchos a nivel nacional e internacional. Bueno, mientras siguen acá, en esta participación especial, con el mismo cariño que todos y todas, con la respuesta a nuestro señor de Quirón, sacudiendo pues como es normal, de manera emotiva, de manera digna y claro, el gusto y el placer enorme de disfrutar con ustedes, a esta noche fantástica. Gracias. 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 presentando con Grupo de Contradanza que siempre ha sido todos los años ha habido el grupo de Contradances pero un tiempo nos dejamos un canto pero todas maneras fuerzas de nuevo estamos organizando señor antonio en la Junta General Taballa como que estoy dirigiendo de ella queda mi cuñada es la principal pero yo aquí estoy dirigiendo enseñándole que desean el paso de contradanza pero de todas maneras vamos a seguir en eso, en adelante todo en esta cuarta semana que estamos y también la quinta semana estoy con un grupo de contradanzas también pero disculpe señor Prioste, fiesta alcalde y señora y todo el público presente al fin y al cabo me disculparán todos que tal vez un poquito estamos medio un poquito medio no cogimos bien el paso pero no por mi sino por los niños de todas maneras sepan disculpar pero si es que tal vez no es por mi como le acabo de decir pero por el señorcito de Girón estamos haciendo todo y señor fiesta alcalde me perdonará todo al fin y al cabo estas malas presentaciones que estamos haciendo, gracias Abre el aplauso por favor bueno alguien dice el tiempo pasa y le sigue quedando el paso al buen bailarín así que gracias don Rodolfo doña Rosita ¿cómo le va? buenas noches también vamos a saludar y a él le viene a siempre no ¿por qué señora? dígame no le va a hacer nada de este aparato no lo hable a ver no va a hablar ¿por qué dice no? ya bueno vamos entonces a agradecer friostos de verano esta bonita bendileza que te diga de acompañarle en esta celebración y claro ven el rescate y esperemos que acá los niños como dice don Rodolfo también que ellos sigan cultivándose a través de esta expresión folclórica de esta expresión cultural que tenemos los ecuatorianos gracias también acá vemos ya se suma John también qué gusto que estés acompañando